¡Hola a todos! Yo soy Makia y les doy la bienvenida una vez más a este canal. Y el día de hoy tengo el placer de hacer este video en colaboración con Moshi. Ella es una artista que igual dibuja cositos bonitos de anime. Y el día de hoy vamos a hablar de nuestra experiencia con las acuarelas. Desde errores de principiantes y algunos tips. Así que quédense a ver el resto del video y espero sea de su agrado. ¡Hola, hola! Soy Moshi y es todo un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Al igual que todos, sigo aprendiendo y todo se lo debo en gran parte a lo que estudio actualmente. Seguro que será muy divertido compartir un poco de mi experiencia con esta técnica en específico. Me gustaría empezar diciendo que las técnicas aguadas no son de todo mío, ya que estas requieren de una paciencia extraordinaria y es algo que yo no tengo al 100%. Por eso les recomiendo que si en algún momento usan acuarelas, tomen muy en cuenta que es una técnica que requiere su tiempo, ya que de lo contrario podrán llegar a mezclarse los colores o incluso pueden llegar a romper el papel. Y bien, pues así empezamos. Cada una hablará por turnos de algunos temas en cuanto a la acuarela. Y en la pantalla podrán ver el proceso de dibujo en sus respectivos turnos. Y pues solo quiero aclararles que ambas dibujamos al mismo personaje. Bien, pues yo la verdad no conozco al personaje, así que dejaré que Moshi les platique más de él. Aunque puedo decirles que para escogerlo decidimos hacer un sorteo y cada una propuso tres nombres de uno de sus personajes favoritos. Y pues este fue el personaje ganador. Fue lindo hacerlo ya que salí de mi zona de confort porque en mi vida obviamente lo había dibujado. Y sobre todo porque no tiendo a dibujar personajes con peinados así. Así que fue una buena práctica. En esta ocasión y por fortuna del destino, podré hacer a Atsuya Fuguki. Un personaje que en lo personal amo. Amo como no tienen ni idea. Es parte de la serie de Inazuma Eleven y como pronto estarán de regreso, creo que mejor pretexto no existe para poder ilustrarlo. Es un chico rudo, amante del fútbol. Lo suelen apodar el asesino de osos. Y que las apariencias no engañen. Es todo un rebelde y un buscapleitos de primera. Yo la primera vez ni siquiera sabía que debía usar papel especial. Solo tenía la idea que sí debía hacer un papel grueso, rígido. Así que usé una hoja más o menos gruesa, pero de un sketchbook que solo era para bocetos. Así que se terminó doblando un poquito y los colores no se quedaban muy bien. Y lo peor de todo es que usé rotuladores que no eran a prueba de agua y todo se supercorrió y quedó manchado. Pero bueno, por eso ustedes chequen que sean a prueba de agua sus rotuladores. Y saben, todavía tengo ese dibujo ahí guardado. Y hablando de rebeldía, me acuerdo perfectamente de la primera vez que usé esta técnica de manera más profesional, por decirlo de algún modo. Recuerdo que por tacaña compré un soporte muy delgado. Era el fabriano más delgado que había en la tienda. Y como era un pliego enorme, pensé que hasta me iba a sobrar. Pero no, resultó que era tan delgado que apenas se apliqué agua, todo se fue al demonio. A la hora de elegir pinturas no es 100% necesario que sean profesionales, porque si compran materiales muy caros y apenas empiezan, tendrán que desperdiciar en prácticas y ejercicios que no necesariamente van a salirles bien. Ya que es normal, porque apenas se empiezan. Pero tampoco hay que ser del todo tacaños, ya que hay pinturas de pésima calidad que ni siquiera se activan con el agua o que la absorben y luego luego están secas. Se desperdicia agua y cuando se seca su dibujo parece que lo hicieron con gises, queda muy opaco. Lo mejor es buscar de calidad media, como los escolares, pero que no sean de marca patito. Un soporte óptimo para poder trabajar acuarelas sería un Fabriano con alto gramaje de algodón o un papel ilustración Gilbert, como que estoy usando en esta ocasión. En lo personal, el segundo es mi favorito porque no requiere ser fijado. Ah, por cierto, siempre que usen Fabriano recuerden fijarlo sobre un soporte rígido. Esto se puede adherir con cinta canela o con cinta con pegamento, la cual funciona a base de agua. No importa cuál uses, pues al final siempre vas a cortar tu trabajo para tenerlo terminado. En cuanto a pinceles, deben saber que hay pinceles especiales para acuarelas. Sus pelitos son más suaves porque absorben más el agua y existen de dos tipos de pelitos, los sintéticos y los de pelo natural. De igual manera hay diferentes formas de pinceles, hay redondos, planos, de abanico, lengua de gato, angular, etc. Y cada uno tiene diferentes propósitos de uso, pero lo ideal es empezar con los sintéticos, ya que los de animal tienden a ser un poquito más caros. Y de puntas, pues tal vez experimentar con uno de cada punta, ver qué tipos de trabajo haces y cuál de los pinceles son los que ocupas más. Para así ya saber después qué pinceles debes comprarte de buena calidad. Volviendo a la acuarela, es conveniente tener varios colores a la mano y no requieres que estén allí físicamente. Siempre puedes recurrir a los tres colores primarios que son el rojo, azul y amarillo. Al combinarlos entre ellos puedes crear una amplia gama de colores y de allí derivarlos para poder crear el que tú estás buscando. En mi caso y para Atsuya, tuve que buscar una combinación de colores que me diera un poco el suéter de su uniforme. Y eso se logra a través de estar buscando y buscando y degradando con el agua. Así que por eso la acuarela también requiere su momento, pues no a la primera te va a dar el color. Esto fue muy rápido, así que en otra ocasión podría hacer un video profundizando más en los materiales para acuarela. Si es que les agrada la idea, déjenme en los comentarios. Algo que para mí es indispensable a la hora de pintar con acuarelas es tener un pedazo de tela o papel a la mano, ya que eso sí te salva la vida y sirve para muchas cosas. Una de ellas es secar y limpiar el pincel entre un cambio de color y otro, ya que puede que no toda la pintura se vaya del pincel. Y además después de mucho tiempo de usar el agua, se pone sucia. Entonces a la hora de enjuagar el pincel pueden quedar gotas de agua de color en la brocha y eso puede manchar tu siguiente color y así. También sirve para limpiar el exceso de pintura en el dibujo y así crear efectos. Y también si te equivocas de color, puedes poner un poco más de agua sobre la superficie y quitarlo con la tela o el papel. Pero solo es en casos de emergencia, porque si lo haces mucho puedes romper el papel. No esto me haya pasado. Pero sí, hasta cierto punto la acuarela es muy noble a la hora de enmendar errores. Una cosita más respecto al soporte es que hay que dejarlo humedecer un poco. De este modo los poros dentro del papel se abrirán de manera natural y de ese modo los tintas que apliques o pigmentos absorberán de manera inmediata. Y así no tendrás que sufrir como yo la primera vez que los usé. Se me hizo la mancha más enorme y sucia de la vida. Antes de usar las acuarelas hay que humedecer el papel. Algo que se ha puesto muy de moda es poner agua sobre la zona que vas a usar e ir agregando color para que se vaya degradando de manera natural. Cosa que es muy aceptable. Existen varias técnicas que pueden intentar en la acuarela. La acuarela está desde la base sólida, está el degradado, pincel seco, mojado sobre mojado, manchones, etc. Igual luego hago un video de eso si quieren. Pero de lo más importante que deben de saber es que la acuarela se trata de trabajar con capas. Ya que la acuarela en sí es pintura rebajada con agua. Entonces tiene esa fácil propiedad de dejar colores digamos medio transparentes. O sea no son opacos ni tapan el color que está debajo. Así que pueden jugar y experimentar con esa propiedad. Así van construyendo capas de color más cargado, un color sobre otro diferente para darle un toque de luz o de sombra. El punto es no tener miedo a jugar con los colores. Pero es importante recordar dejar secar entre capa y capa. La acuarela es muy delicada. Son pigmentos que se desactivan a base de agua. Y dependiendo de la cantidad que utilices te dará un color más o menos intenso. Siempre es recomendable tener un papel cerca de ti para poder hacer pruebas de color antes de aplicar en el trabajo final. Para mi fondo estuve midiendo muchísimo el nivel de agua y pigmento para poder crear con ello un degradado. Y claro está respetando a mi personaje y acoplando los elementos en mi composición. Para la luna sí que sufrió un poco pues el gris es muy invasivo. Y si llega a manchar alguna parte que no deseas se notará el señor manchón que dejaste allí aún si deseas corregirlo. Así que con mucho cuidado utiliza los colores y con calma. Chixajeras también un poco en agua puede llegar a derramarse o incluso escurrirse. Y no creo que desees que tu obra se vea también invadida por colores que no deseabas en un inicio. Algo que debo resaltar y espero quede muy en claro es que la acuarela blanca no pinta blanco. Y aunque parezca muy obvio créanme hay personas que cometen ese error. Yo fui una de ellas. Así que es importante rescatar las zonas de luz o en su defecto comprar un polígrafo especial blanco para poder salvar esas luces y objetos blancos. Jamás usen corrector. Lamentablemente cuando aprendí a usar esta técnica cometí un sinfín de errores. Así que no cualquier material blanco podrá dar buenos resultados. El acrílico blanco podría funcionar siempre y cuando se use con precaución. Yo suelo usarlo para dar efectos de lluvia o nieve e incluso para esfumar un poco los bordes. Pero siempre hay que mantener un equilibrio entre una técnica y otra. Se acoplan muy bien pero no hay que exagerar. Un pequeño detalle que puede dar mejor prestación en tus trabajos es dejar un margen en blanco de un centímetro más o menos. En mi caso use masking tape. Es amable con el papel y respeta donde sea que utilices el color. Al final retiras y te queda el margen limpio de acuarelas. Esto es dependiendo del gusto de cada quien. Para mí es más agradable visualmente dejar un margen en blanco. Pues solo puedo agregar que el secreto de la acuarela es que la pintura va a donde el agua va. Así que no pierdan la paciencia si te mezclaron los colores de la piel con la del cabello. Solo tienes que repetir una y otra vez y encontrar la mejor manera de hacer un dibujo que necesita tiempo. Igual si no eres de los que les gusta esperar, pues siempre puedes empezar una parte y saltarte a otra en lo que se seca la que hiciste primero. Siempre y cuando estén muy alejadas una parte de la otra para así evitar accidentes. La práctica en esta técnica, como toda la vida, es lo que te hace mejorar. No esperes que todo te salga de maravilla a la primera. Nunca hay que desesperarse. Como te dije al principio, es una técnica que requiere su paciencia. Empezando con eso de dejar secar una capa y otra. Para mis trabajos finales suelo hacer trampa. Haciendo uso de la sacadora de cabello en una potencia baja y alejándola unos cuantos centímetros del soporte para que el sacador de mi trabajo sea más apresurado. Solo asegúrate de no usarlo en la noche o tus padres se molestarán. Pero de que es efectivo, es efectivo. Siempre recuerda divertirte y hacer todo con mucha calma. La acuarela es muy caprichosa. A algunos se les da más rápido que a otros. Pero nada que la práctica no solucione. Incluso la acuarela tiene sus curiosidades. ¿Has probado usar sal o alcohol sobre el pigmento ya aplicado? Pasan cosas muy interesantes. Incluso puedes generar texturas con un poco de plástico o algodón. Se pueden hacer miles de cosas. Es cuestión de ser muy curioso y experimentar qué pasaría si pongo tal o cual cosa. Y lo más importante. Recuerda siempre firmar tus obras. Son parte de ti. ¿Qué tal que en algún futuro son muestras de alguna exposición? Se vale soñar alto. Bien, pues quiero darle las gracias a Moshi por haberme concedido este tiempo para hablarles de lo que ella ha ido aprendiendo. Espero poder contar con más invitados que después puedan hablarnos de sus experiencias. Y por supuesto que tú estás invitada a regresar cuando tú quieras. Y así hablarnos de otra técnica. Recuerden seguir su trabajo en sus redes sociales. Los links estarán en la cajita de descripción como siempre. Por mi parte creo que sería todo. Fue un placer para mí mostrarles un poco de mi proceso al pintar con acuarelas. Además, tratándose de un personaje que amo como Atsuya, pues el gusto fue el triple. Mis redes sociales son Fash Moshi para Facebook e Instagram. Por si gustan seguir un poco de mis trabajos. Espero poder compartir este espacio de nueva cuenta para poder hablar más de técnicas e ilustración en este bello canal. Así que suscríbanse. Y muchísimas gracias. Pásenla muy bonito. Bien, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado esta nueva sección que apenas comencé. Si es así, déjenme en los comentarios para seguirla haciendo. Y si no, pues para dejarla de hacer. Porque pues todo lo hago por ustedes. Ya saben que yo los amo mucho. Y también, ¿de qué les gustaría que se hablara la próxima vez? Recuerden seguirme en mis redes sociales. Facebook e Instagram como Exactatedly. Y no se olviden de comentar, compartir y darle like a este video. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos acercamos a los mil suscriptores. Puede que para uno no sea mucho, pero para mí es muchísimo porque los amo mucho. Significa mucho para mí. Ay, soy una chillona, pero no me importa. Y pues con ello voy a hacer un sorteo de materiales de dibujo. De lo cual les daré informes próximamente. Así que si no están suscritos, suscríbanse para que hagamos el sorteo. Nos vemos la próxima. Y recuerden hacer que el arte suceda. Bye. ¡Suscríbete al canal!